muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal chicos estamos aquí en un nuevo hack group como veis vamos a vamos a jugar a un hack de pokémon mundo misterioso y bueno vamos a ver qué tal let's go se llama equipo de rescate solar que la verdad tiene pinta es otra beta creo que está hasta el capítulo número 2 y lo tenemos en inglés lo cual bueno vale ok podría estar en español pero no pasa nada has jugado exploradores del tiempo exploradores de la oscuridad vamos a hacer el sí porque si hemos jugado todo el mundo al alrededor y fuertemente una cosa que es pensado que es muy aburrido qué crees nada realmente me ríes sobre ello depende de dependerás yo bueno os digo que no voy a no voy a leer mucho porque no sé muy inglés existe un rumor sobre un fantasma con un cazador de fantasmas en los baños de la escuela que haría asustar asustarlo en los baños o ir a ver qué pasa cuando ves un interruptor qué sientes qué sientes cuando ves un interruptor lo pulsarías lo pulsarías lo pulsarías has sido invitado a una fiesta magnífica es hora de ir a la fiesta pero no hay nadie qué haces qué piensas qué ha ocurrido puede que esté equivocado o empecemos puede que la fiesta ya haya empezado que ha debido pasar algo has estado preguntando sobre una tarea difícil qué haces es hacérmelo a mí mismo preguntar a alguien para que me ayude o sea es decir teníamos una una tarea una pregunta complicada y ahí tenemos las opciones de responderlo por nosotros mismos preguntar a alguien para que nos ayude o hacer que alguien lo haga esa tarea preguntar por ayuda ¿prefieres jugar fuera, ratos o dentro? no no creo que esto no significa no creo que esto no significa somos tico pero sabéis que solo utilizar personaje relax eres una persona calmada relajada como hasta ver todavía vale vosotros que estáis viendo lo que es la pantalla de abajo vale creo que se me ha olvidado bueno pues ya nos han identificado estas auras vamos a ver qué tipo de auras somos nos sale en color verde brillante gracias por responder a todas estas preguntas vamos somos un pulva es que aquí ponen pulva azul pero nos sale un tiramitar en la foto por ser tu compañero elige vale o sea en vez de pulva azul somos un un larvita la cual me encanta la mitad elige el pokémon que te acompañará como compañero tenemos un un tenemos un marip tenemos un whistle tenemos un pochina eevee chinks manslax miau la miau bullpicks lillipop frocky interesante que tengamos a frocky por aquí ven aquí ranch pikachu oshow piolú snybe interesante me interesa la verdad me gustaría incorporar a snybe me gusta oshow voy a incorporar snybe el nombre el nombre el nombre el nombre vamos a ponerle ruta ruta perfecto ahí lo tenemos todo ahí está ser fuerte ser victorioso vamos a ver que nos depara porque todo está muy interesante capítulo 1 un nuevo héroe parece que sí que viene algo en español ojo sorpresa y uff sigue bien en español donde donde estoy vale somos en el árbitro estamos en medio del bosque estamos solos perdidos ¿soy en un bosque? ¿acaso me perdí? espera un momento solo tengo que recordar lo último que hice y sabré por qué estoy aquí lo último que hice espera ¿quién soy yo? no recuerdo nada ni siquiera mi nombre hey tú ven por aquí ¿quién anda ahí? ¿por qué esa voz me suena familiar? ¿acaso es de alguien que conozco? espera no equivocarme vale bosque del descanso bosque del descanso buen nombre uy madre mía tenemos aquí rivales está todo chillo porque le pita 10ps vale tenemos aquí nuestra primera ganancia guay está más colorido vale aquí hay algo para subir las características o mantenerlas igual piso 2 tenemos aquí un uy hopi ahí está hasta luego una valla aranja pero lo que yo quiero saber uy si pongo pausa no se puede poner ah vale queremos mordisco queremos para bajar la defensa y queremos tormenta de arena o bueno curiosos vamos a probar con un mordisco madre mía está el tuchillo este la ha evitado está el tuchillo piso 3 dos semillas dos semillas dos semillas del sueño que por algún motivo no podemos recoger vale piso 4 madre mía nos está está muy cerca nos está pidiendo muy cerca y tampoco pillamos esta semilla ahora he hecho a propósito para que lleguemos ahí lo más pronto posible vista verde hola ¿hay alguien allí? ¿no hay nadie? estoy seguro de que la voz provenía de por aquí pero ya he dejado de escucharla bueno al menos esta área parece estar más iluminada wow había olvidado lo bonito que era el cielo por fin una salida aquí está nuestro compañero eso dolió ¿cuál es tu problema? fíjate por dónde vas pero si tú fuiste ¿quién se tropezó conmigo? uy un Butterfree y un Odis sé que esto es muy repentino pero ¿me podrías ayudar a vencer a estos Pokémon? ¿qué? ya te explicaré después pero por ahora prepárate madre mía ya de estos directos al combate madre mía a ver paso a paso no entiendo nada espérate que controlo a los dos espérate bueno bueno están tontos adiós 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 madre mía madre mía esto no acabará así vista verde o sea tenemos que derrotarlos pues ya me dirás cómo ¿sabes? está un poquito confitado pero se puede se puede se puede vale vamos a ver vamos a ver porque es que no entiendo por qué controlo yo a los dos lo cual se hace un poquito complicado es un barco perfecto perfecto a ver a ver movimientos mordisco vale vale ahora sí perfecto tenemos que hacer esto placaje perfecto maravilloso sencillo sencillo y fácil así se hace lo conseguimos somos un gran equipo ah cierto lo olvidaba me llamo rukita lamento todo el malentendido sé que investigar un territorio en solitario es mala idea pero no puedo evitarlo son tan divertidos territorio podías decirme tu nombre mi nombre en realidad no lo recuerdo como no recuerdas tu propio nombre así que te levantaste en medio de un territorio sin saber dónde estabas y sueles de irte una vuelta hasta aquí esto es malo si en verdad no recuerdas nada deberías ir a pedir ayuda al pokegremio un momento qué tal si estás susurrando nada solo era una idea ajá demasiado sospechoso pero tampoco es que te parque una malpada qué tal si te pones un nombre temporal ya sabes hasta que recuerdes el tuyo algo así como un apodo no es mala idea entonces cómo me llamaré pues vamos a ver el nuestro el nuestro sí que voy a ponerme raki la verdad al revés que roquita un poquito sí más o menos muy bien de ahora en adelante puedes llevarme raki este nombre es genial bueno es hora de salir del territorio ¿sabrir? ¿cómo? cuando terminas de explorar un territorio es fácil salir de él ¿en serio no lo sabías? entonces ya sabes dónde está la salida claro solo sígueme vale y antes que nada tengo que preguntarte algo ¿qué cosa? ¿en serio no recuerdas nada más? solo recuerdas que te levantaste en medio de un territorio ¿no hay algún recuerdo anterior? realmente intento recordar algo pero no puedo eso es una buena señal ¿cómo es eso una buena señal? lo es porque tengo muchas cosas que contarte por el camino ¿eh? el camino hacia la aldea es largo así que tengo muchas cosas que enseñarte durante nuestro trayecto que tan largo es el camino no te preocupes por eso pronto aprenderás cosas sobre el pokegremio y la aldea además de cosas básicas como explorar un territorio lo básico es poco ¿verdad? probablemente sea mucha información pero es importante saberla de todos modos tenía el presentimiento de que sería así vale espera un momento ¿dices que este camino guía hacia la entrada de la aldea? ¿chatu? correcto parece que sí me escuchabas después de todo ¿cómo no hacerlo? todo esto es muy nuevo para mí la aldea normalmente es un lugar de reunión para muchos pokémon la gran mayoría de ellos son exploradores bueno lo sería si hubiéramos llegado más temprano y si chatu no estuviera en la entrada ¿quién es chatu? créeme no querrás conocerlo mucho menos a estas horas se hace llamar el guardia asusta a cualquier que intente entrar a la aldea de noche cambiando de tema sígueme un momento por aquí se encuentra el pokegremio pero ni siquiera está abierto a estas horas entonces tenemos que esperar hasta mañana sí así es pero no tengo no tengo un lugar donde quedarme ese no es problema mío puedes dormir afuera en el suelo ¿qué? relájate solo estaba jugando contigo puedes quedar en mi casa considero como un favor por haberme ayudado antes está bien es por aquí bien ya llegamos ¿qué te parece? es demasiado simple ¿no? bueno un poquito sí o sí o no pero está bien nadie entiende la belleza de la simpleza no te quedes allí he dicho que puedes quedarte aquí solo se da por esta noche cuando amanezca te acompañaré al pokegremio hoy es un día largo lo único que quiero hacer ahora es dormir hey si quieres alguna pregunta mejor déjala para mañana tengo demasiado sueño como para hacer algo más te pregunto la cama grande buenas noches ¿en serio ya sé dormir? ¿cómo es que puedo confiar en un perfecto extraño? supongo que no puedo criticar eso así que solo queda dormir para ir mañana al pokegremio me pregunto ¿cómo será? y ahora que lo pienso siento que me he olvidado de algo importante no sé qué sea pero aún no puedo dejar de pensar en esa voz si la voz era muy familiar y me alegro de no haber encontrado su origen era muy familiar pero también me daba mucho miedo espero que mañana sea un día mejor equipo de rescate solar aquí lo tenéis chicos capítulo 2 suceso inesperado a la mañana siguiente qué sueño tengo no me quiero levantar porque las mañanas tienen que ser tan duras así que ya amaneció entonces lo de ayer no fue un sueño en realidad sí me quedé en casa de rupita creo que sería mejor no perder el tiempo y despertarlo ahora hey rupita ya amaneció despierta quise que hoy me acompañarías al pokegremio pero ya es la hora vamos tanto sueño cinco minutos más en serio pero si ayer me dijiste que parece que rupita te esté escuchando supongo que tendré que pedirle ayuda a alguien más espera solo bromeaba dije que te ayudaría y eso es lo que voy a hacer no que querías dormir más no solo estaba jugando contigo jeje no importa en serio ya me las apañané para conseguir ayuda raki ya deja de vivir en el pasado eso ya no importa de todos modos aún recuerdas el gremio ya que está cerca de la aldea podríamos dar un pequeño recorrido para que te familiarices con todo la aldea es un lugar agradable claro solo intenta ser amable con todos vale vamos a ver la aldea tenemos por aquí un esquí y un saipa no puedo creer que vamos a tener nuestra primera misión yo lo diría nunca pensé que el propio líder del propio el propio gremio nos seleccionaría para algo tan importante pretende ser los reclutas del propio gremio y parece que estarán ocupados un controlado la mejor no van a estar pero a quien tenemos aquí ni más ni menos que rojita y un larvita wow parece que conseguiste un nuevo secuado secuado que que no dije nada solo solo ignóralo soy el tic nunca dice nada interesante y cangascan disculpen actualmente la cochina está teniendo unos pequeños y conmen trataré de solucionarlo es posible nos vemos muy loca zona de comercio vayan porque las letras en estas cosas son cada vez más pequeñas nada interesante con luta acá tú eres el chat tú de ayer te conozco de algún lado y tal vez no sea buena idea buscarle sobre eso dicen la noche eso está o cualquier que intenté entrar pero nunca recuerda las caras de quienes estaban allí que extraño y si es chatu a praisar no sé que es esto pero no voy a hacer nada laiga hace mucho que no consigo trabajo la verdad se encuentran las opciones para conseguir dinero no 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 porque es repetido la verdad la vida he visto la vida hola tú quién eres soy furred que es estamos amigos está bien y ahí somos mejores amigos ahora eeeh pero no es cierto que cualquiera puede unirse al peligremio no no cualquiera el primer paso es tener un poco dos o más cual es segundo hacer misiones preferiblemente la de terracobá existe un tercer paso y es lo más importante tienes que pasar la prueba del poque gremio y abre ya he hecho por aquí sabías que una carga nueva equivale a un nuevo depósito en el banco welcome to do's pool va nada no queremos ingresar nada que se refiere con eso o nada tal vez sea solo mi imaginación en la roquita lo mismo de siempre compañero parece ser un árbitro vamos a dejar la charla para otra ocasión creo que hay que comprar delante pues no no queremos comprar nada por aquí en lugar tan calmado el producto porque es que llamarán de que le hayan puesto así por ser el sitio principal el silencio me dice todo aquí es un árbol no sé por qué hay un word madame en algún momento llegará estoy segura de eso estoy jugando por aquí ya vamos a hablar con todos partemos aún ustedes también están esperando que hablan de llevar gente más de una semana se dijo el daño cuando planea descansar a ver que tenemos una casa que aparecen reformas pero no podemos entrar o la verdad nunca había visto uno antes es como si la idea de que hubiera un desvícitos un malo los pocos pokémon que llegan suelen ser el amanecer que le pongo mucho mucho le pregunto por qué será cada cual es alza se espera verte de nuevo por aquí el árbitro vale yo creo que ya he hablado con todos porque por aquí ya hemos venido dijiste que querías ir al poke gremio vale debe ser debe ser esto por aquí arriba está lo de wormada y el poke gremio justamente debería estar o supuestamente yo creo que no porque creo que esto está hasta el capítulo 2 y estamos en el capítulo número 2 y el poke gremio por lo que veo no aparece un lado a ver aquí está creí que habíamos llegado tarde pero parece que llevamos corto a tiempo el tiempo para que el poke gremio tiene las trenes reglas de una especie antes de conocer el vídeo yo podría mencionar pero te mostraré lo que quiero decir a la barba arbo madre mía si hay alguien audibio a tour a one two a one two three one don't share words two run away and pay three smiles go for minds que nuestro espíritu siga brillando como siempre por ahí es mala idea deberíamos ir tras ellos me preocupas mucho gabay ellos podrán con esto de seguro estarán bien no raki creo que uno de sus pokémons es el líder del poke gremio déjame hablar a mí yo estoy bien decirles para que puedan ayudar aléjense del líder del gremio rukita creo que hoy no debí levantarme de la cama ouch gabay no necesito que ataques a cualquier que intente hablar conmigo aprecio tu intención de querer protegerme a veces exageras un poco todo el mundo conoce las reglas si tienes alguna petición la colocas en el tablón de anuncios se la pides personalmente a algún equipo explorador más no confiones el árbitro nunca antes había visto uno por aquí podría ser un espía eres demasiado paranoico recuerda el incidente de las manzanas el incidente de las manzanas no quería asegurarme de que esa haya sido una manzana verdadera que al final causaste todo un desastre no has dicho pensé que era uno de sus dispositivos de captura de los que solo se hablan en libros si, realmente un desastre en fin, no me voy mi compañera debe estar esperándome me retiro lamento los inconvenientes que cause el F2 los estaré vigilando disculpen a Gabay siempre confía de los nuevos se los trae por aquí queríamos unirnos al Pokegremium nos disculparía un momento mira Raki yo se que quieres recuperar tus recuerdos pero el Pokegremium nos ayudará mucho probablemente se olvidarán al último territorio en el que estuvimos y si ni siquiera puedes decir lo último que recuerdas entonces este viaje habrá sido en vano entonces ¿por qué venimos al Pokegremium? si formamos un equipo y subimos de rangos seremos reconocidos de esa forma será más sencillo encontrar a alguien que verdaderamente te pueda ayudar con tu problema de amnesia además Gabay dijo que no todos los días se vea un Larvita esta podría ser una gran oportunidad ¿qué me dices? ¿aceptas? suena un plan muy complicado pero que va acepto ya terminaron el charla no es que quiera apresurarlos pero algunos tenemos otros segundos que atender si lo sentimos mucho solo estábamos aclarando algunas cosas ya vio entonces que necesitan queremos unirnos al Pokegremium me alegra mucho ir eso pues déjenme ser el primero en darles una calidad bienvenida pero antes necesitan un nombre para su nuevo equipo de rascada ¿un nombre de equipo? me pregunto cuál podría ser yo creo voy a poner vamos a poner vale si un nuevo equipo ha nacido el equipo Valencia a partir de ahora subirá nuestro Poderigremium ven esto escribarán sus exploraciones ¿un tesoro? solo abranlo y vean lo que está dentro tenemos un mapa y tenemos una mochila wow mira cuántas cosas tenemos ahora explorar hasta el interior y será pan comido y de los poques visites tenemos últimamente no hemos recibido muchos nuevos reclutas así que esto es una gran noticia para nosotros espero que cumplan con las expectativas del Pokegremium por ahora hagan alguna misión de algún tablo de nuestro más tarde los llamaremos para algo más ¿de acuerdo? y que vale igual que bien recuerden no es malo pañar es malo no intentar en serio aprender a seguir con esa orden Gabay en el orden al final de la vez me pide algo no lo que no te engaño solo participa en la entrada tal vez al menos si hago el primer no no me regañara vale vamos a ver no arriba vamos a la base supongo ¿no? vamos a guardar la base supongo ¿no? imagino ¿de dónde quieres ir? bosque del descanso bosque del descanso bosque del descanso bosque del descanso no podemos ir a la base supongo le cuesta mucho le contó victoria del weylord a todos sus propias manos por si ese no era más que me dio morrido la vez suena raro pero con punto del cactus con punto del cactus que le desvala y en tablo de amnistios vamos antes de hacer alguna de esas deberíamos entrenar en un territorio que ya lo conectamos vale tenemos que ir al bosque entonces hemos que ir al bosque para subir un poco el nivel bosque del descanso es que se mueven los dos al mismo tiempo a cada paso es un poco raro porque es como si yo controlara los dos al mismo tiempo es un poco raro madre de dios es un poco lío esto vamos a hacerlo al disco cosa más rara cosa más rara ya tengo que mover a este tengo que mover al otro ahora si ahora si nos había puesto creo que en manual o por lo menos ahora no se mueve tan pegadito como antes subimos de nivel perfecto bien ahí es que mirad es rayo aquí esto es un fallo esto es un fallo esto es un fallo modo automático ahora si creo que está correctamente ahora si creo que está correctamente eso es lo que podemos hacer pues a ver vamos a entrar esta una rara y subimos deberíamos dejar de subir de pis de empezar a entrenar si derrotar en vez de ir pis de Vamos a usar el Sumpet por aquí. Bien. Ahora sí que podemos coger las semillas, guay, y subimos de nivel 7. Perfecto, quiero saber si los dos están a nivel 7, ostras, a nivel 5, que diferencia, eh, que diferencia a nivel, madre mía, que diferencia, perfecto. Por lo menos experiencia vamos a tener. Madre dios, señor. No, 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 no. No, 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 no. Me pimpó aquí. otra semilla... y otro cradily... vale, sube, perfecto, orbitar sube al nivel 6, excelente y terminamos ya, ¿no? Vista verde, volvemos a donde estábamos antes aquí está nivel 6, está un nivel por debajo, yo creo que así está bien explorar un territorio da tanto sueño, hoy sólo tuviste la mala suerte de que te tiraran una semilla de sueño cuando salimos del territorio, sólo son efectos del despertarse de la nada pues despiértame a otra hora no, me encanta además ya ha pasado un día, ya no puedes quedarte aquí, ¿a quién le importa una simple cama? dos modos, la pequeña es más cómoda ¿Sabes? cuando te vi por primera vez sentí una extraña conexión me gusta explorar sólo los territorios, pero explorarlos contigo es distinto yo ni siquiera querría entrar al Pokegremio con ese golpe que recibí de Abai, ni que decir, eso sí que doyó pero simplemente no pude abandonarte a tu suerte, ¿me recuerdas a alguien que conocí en el pasado? ha pasado mucho tiempo desde que se fue la mañana siguiente ah, buenos días Raki parece que nos levantamos tarde de nuevo, no sé si no debe de ser algo bueno, si no nos apuramos, llegaremos tarde tiene razón, será mejor que nos pongamos en marcha ¿tengo en llegar? ¡Ey, espérame! ya todos deberían... lo mío es que en serio quería saber si está en el saludo espera un segundo ¿eso es nuestro menchino de Abai? si lo son me pregunto qué hacen afuera del Pokegremio Abai todo esto no está yendo como lo tenía previsto dije que no era buena idea enviar a dos novatos a una misión como esa creo que no lo pensé bien fue demasiado peligroso mandar a los nuevos retutas allí como pasaron la prueba del Pokegremio dije que no tendrían problemas en la cueva manantial remácese encontraremos una forma de traerlos de vuelta tarde debería ir personalmente rescatado imposible el líder del Pokegremio no pueda rascarse de esa forma entonces ¿qué podemos hacer? a la vez podríamos contratar a esos por la vez de los que hemos ido a hablar este cumple 8 misiones de malhechores y 9 de rescate en un día no perdemos nada esperen nosotros podemos descargarnos de esa misión de rescate de nuevo ustedes dos no saben que es de maleducación escuchar conversaciones que nos incumben ellos son dos más importantes de los que preocuparse pequeño entrometido nosotros nos encargaremos así que deslárguense ¿a quién le llamas entrometido? ustedes aún son los novatos pero es una situación complicada para el Pokegremio así que dejen de estorbar intenten buscar algún objeto perdido o algo por el estilo y deja de buscar pelea no es momento para eso tiene razón no lo vale solo enfoquémonos en contactar a esos exploradores con permiso no solo me ataca el primer día sino que ahora me llama entrometido ¿qué se ha creído? ¿no parece que te agrade mucho estar aquí? ¿por qué te ofreciste de voluntario? solo digamos que es una oportunidad que no puedo dejar pasar sea como sea necesitamos demostrar nuestra valía rescatando a ese perdido ¿entonces qué dices? ¿acompañaros en esta misión? sí sabía que dirías eso ahora somos Raki y Repita unidos contra el mundo o sea increíble sí increíble ya me estoy lamentando de esta decisión ¿es una especie de IGB? he visitado este territorio con anterioridad es de mis lugares menos favoritos si seguimos por este camino en algún momento tendremos que llegar a la Cueda Marcial podríamos considerarlo como un atajo no hay tiempo que perder vamos Tempano Glaciar interesante 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 este territorio vamos para con una mazanita perfecto 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 súper perfecto perfecto werde este va a ver no devrait n que Y subimos de nivel, perfecto. Nivel 8 ya. Llevamos 2 de nivel a roquita. Solo tenemos enemigo por aquí. Llevamos 2 de nivel 7. He aprendido un nuevo movimiento. Genial. 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 Uy, ha fallado. Este es el doble equipo de Fleili. Cuidado. Madre mía. Potente este Fleili. Potente. Ya no me queda. Vamos a lanzárselo. He fallado. Ah, aquí. Perfecto. No le ataque. Perfecto. No le ataca. Otro Fleili. No tenemos mordisco. Debería haber... Debería haber... guardado. Atajes. Ahora la verdad que se nota. Cambio. En no tener movimientos. Bueno, tenemos movimientos, pero... Ostras. Adiós. Adiós. Adiós, compañero. Se ha debilitado. Pues nada, chicos. Nos han derrotado en este territorio. Lo vamos a dejar aquí. Para el siguiente capítulo. Voy a guardar la publicidad. Y bueno. Espero que os haya gustado. No sé hasta dónde llegará... Esta... El juego. Pero está bastante... 30.000. Está bastante guay. Espero que os guste. Que le dejéis un corte like. Y si no estáis suscribiendo al canal. Podéis suminiros. Así que, chicos. Me despido. Hasta el próximo vídeo. Chao.